Among Us, un videojuego gratuito de 2018 y sin grandes gráficos es la sensación del momento. Con una dinámica muy atractiva y con la posibilidad de obtener los impostos, los famosos streamers se han enganchado a este título y potenciado su popularidad más que cualquier campaña publicitaria. La sensación del momento en cuestión de videojuegos, pese a no tratarse de un título nuevo, es Among Us. Su éxito acaba de estallar al punto de superar a grandes exponentes del género y convertirse en uno de los más buscados y jugados en las últimas semanas. Este pequeño juego de factura independiente que debutó en 2018 de la mano de la desarrolladora estadounidense Inners Loss, no se viene a menos por su calidad gráfica, como suele suceder con muchos otros en esta época. El pasado fin de semana registró 1.5 millones de usuarios simultáneos en todo el mundo, según sus creadores. Se trata de un juego en línea y multijugador para hasta 10 personas ambientado en el espacio. Todos los participantes forman parte de la tripulación de una nave que es necesario reparar para regresar a la civilización y en la que se ha colado un impostor que pretende acabar con todos y arruinar sus planes. Al inicio de la partida, cada jugador asume un rol que los demás desconocerán y entre los cuales puede estar el de ser el impostor. Este último se encargará de crear el caos a medida que asesina a sus compañeros, sabotea y tiende trampas, mientras los demás intentan huir y desenmascararlo al tiempo que recorren distintas zonas de la nave espacial. Todos los usuarios tendrán que debatir y votar sobre quién de ellos podría ser el intruso, basándose en comportamientos o acciones sospechosas. El objetivo final es descubrirlo antes de que se salga con la suya. Su esencia mezcla los géneros de multijugador, terror y supervivencia, en el que todos deberán sospechar de todos y aprender a engañar o a desarrollar habilidades deductivas. A primera vista resulta un juego aparentemente sencillo, pero se hace más complejo porque evidentemente el acusado negará todo y no dudará en achacar la culpa a un tercero para convencerlo sobre su inocencia. Cualquier jugador puede dar voz de alarma sin duda de otro y convocar a reunión para votar y echarlo de la nave. El caso es que el propio intruso podría alertar para despistar y borrar sospechas, haciendo las cosas más interesantes, mientras se intercambian justificaciones, acusaciones y mentiras de unos a otros, explica la revista de videojuegos Level Up. La popularidad de este juego está por las nubes. ¿Seguro fuiste tú? ¿Yo? Eso es lo que tú harías, echarle la culpa a otro para que nadie vaya a sospechar de ti. No haría eso, Kyle. Pero ¿sabes? Sí es lo que harías tú, hacer que me culpen a mí. Basta, esa no es la solución. ¿Eso es lo que harías tú si te encontráramos a Stan? Sí, tratar de que hagamos las fases para que no luzca tan grave. Y es exactamente lo que haría Ken y no decir nada. ¡Oh, Dios mío! ¿Funaron aquí? Quiero que aproveches este momento para que te suscribas al canal. Es muy fácil, solamente das clic aquí en la barra de suscribir y listo. No te perderás ninguno de estos contenidos. Dicho esto, sigamos con el video. ¡Gracias! 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 Esta simple dinámica ha resultado muy atractiva para muchos, al igual la posibilidad de obtener el juego gratis para iOS y Android. Y por un simbólico precio, también para PC en la plataforma Steam. En la tienda Apple Store, es el juego más descargado en el género de acción y el número 3 dentro de los gratuitos. Mientras que en Google Play, hace parte del top en esa categoría. Recoge el portal MediStation. Entre tanto, famosos streamers se han enganchado a este título y han potenciado su popularidad más que cualquier campaña publicitaria. En Twitch, la plataforma líder en retransmisión de videojuegos, Among Us es uno de los más vistos, compitiendo con grandes como Call of Duty, Fortnite y League of Legends. Among Us ha sido tema de conversación y las redes sociales no han dejado pasar este fenómeno. Como suele ser habitual, el jugador que haya sido expulsado cuando en realidad era inocente y aquel otro que lo acusó siendo el verdadero infiltrado y asesino, son motivos de burlas y comentarios entre los usuarios que han recurrido a divertidos y creativos memes. Yo no fui, boludo, a toda la fiesta que yo no fui. Me ganaron, andan las minas pistolas en la calle. Yo las doy y le tengo mal a todos los traficantes. Yo no fui, no es inocente. No te preocupa. Yo no fui. Yo no fui. Wait, SpongeBob! We're not cavemen! We have technology! Y a ti, ¿qué te pareció este videojuego? ¿Lo has jugado? Compártenos tu experiencia Como siempre, si te gustó este video Te invito a que lo compartas, le des like Y te suscribas al canal Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!